Otra vez, a ver si me sale un gusanito que está medio... Gusanito, gusanito, gusanito... Después, la viborita siempre me sale muy derechita, la viborita. No sé qué pasa con esta viborita que es tan derechí... Está muy buena, está muy buena, está muy buena esta viborita que le decían. Arriba con... Arriba con la viborita. Bueno, voy a hacer otra, dale, voy a hacer otra, a ver si me sale... No crean que es tan fácil esto, eh. Momento, señores, no se crean que es tan fácil. Mirá, vamos que me tiene que salir. No te me vayas a reventar, burbuja, taquete. Vamos de nuevo que me tiene que salir. Burbuja, no te me revientes que están todos los chicos acá esperando. Ajá, ajá, pero qué buena burbuja. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Ni lo pensó, ya dijo, ven, yo voy, ni lo pensó, bueno, venga por acá señorita, le vamos a, está todo mojado acá, después voy a tener que, vamos a darle a la señorita, le vamos a dar un burbujero, cuál puede ser, a ver, este, ¿está bien? ¿Cómo es su nombre señorita? María del Mar nos va a hacer una hermosa burbuja, nos va a deleitar con la burbuja de María del Mar, así se llama esta burbuja, así que atención chicos, mucho silencio, que va con una burbujota impresionante. Silencio por favor, que María del Mar nos quede una burbuja, buenísima la burbuja, atención, María del Mar, probemos otra vez, María del Mar nos va a hacer la mejor burbuja del mundo, fuerza María del Mar. ¿Cuánto tiempo le damos chicos? Media hora.